Ubaldo Jiménez, a uno decide si participaría en el Clásico Mundial de Béisbol por la República Dominicana. El lanzador de Grandes Ligas habló en exclusiva para CDN con nuestro compañero Roberto Mateo en el estadio Temístocles Mets de San Cristóbal. Roberto. Saludos amigos de CDN, estoy con Ubaldo Jiménez, lanzador del Béisbol de Grandes Ligas, que nos acompaña en el día de hoy. Ante todo Ubaldo, primeramente saludo y cuéntanos tu visita aquí en este choque. Saludo igual, bueno principalmente mi visita, yo soy de aquí, soy de San Cristóbal y vine a ver el talento que hay no solamente en nuestro país sino en toda Latinoamérica. Ubaldo, cuéntanos qué ha hecho en esta temporada muerta. Trabajar fuerte, imagínate, los dos últimos años no han sido muy buenos que digamos, así que no me queda más que trabajar fuerte y pedirle a Dios mucha salud para estar ready para este año. Un 2013 diferente. Claro, eso es lo que buscamos, por eso hemos estado trabajando bastante fuerte y con Dios adelante todo va a cambiar, yo creo que como dicen, no hay mal que dure mil años, así que todo tiene que cambiar con Dios adelante. ¿Las lesiones ya han desaparecido? Sí, 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 gracias a Dios ya mi brazo está al 100% y creo que desde que comience la liga voy a estar ready sin ninguna que... Bueno, la gente sabe que como pelotero yo siempre quiero pichar aquí, pero también uno tiene que medir la forma de que no me ha ido muy bien los dos últimos años en Grandes Ligas y es debido a de cómo mi brazo se ha sentido. Así que lo que traté fue de descansar el brazo y el cuerpo para estar ready. ¿Qué le hace como un día de béisbol? ¿La invitación que ha hecho? Bueno, sí, estuve hablando con Moisés, me llamó ayer, hablamos un poquito y bueno, todavía no sé muy bien si voy a participar, pero como pelotero dominicano siempre es un honor para mí representar el país, pero también yo tengo que pensar que como te dije, los dos últimos años no han sido muy buenos para mí. Y no he estado al 100% de mi cuerpo y de mi brazo, así que tal vez posiblemente lo falte al clásico, sí, no estoy seguro, no. Ok, entonces, ¿qué buscan en el 2013? Primeramente la salud y terminar una temporada completa. Claro, claro, lo primero es la salud, si hay salud se puede hacer muchas cosas y otra cosa es cambiar, cambiar los numeritos, los dos últimos años los numeritos están bastante feos, así que espero cambiar eso. ¿Qué has estado trabajando principalmente? Bueno, en principales he estado trabajando en fortalecer las piernas, fortalecer el hombro, haciendo ejercicio con pesitas livianas y creo que eso me va a ayudar durante la liga de estar en red. Gracias, Juan. Muchas gracias a ti. Bien, Ubaldo Jiménez, lanzador del béisbol de Grandes Ligas, estuvo conversando con nosotros para CDN.